No Eso es verdad Eso es verdad Pues si wey no mames Que zona Mi cabezona Eso es divertido Aquí Hay lugares que se encuentran Creo que Kurumi también Me gusta mucho No hay nada Repítelo hasta que te lo creas Mira, ¿qué tal? Bueno, si tú le dices Si tú le dices La decepción La traición, amigo Así Así los tiene No me digas qué hacer No sé si reírme o tener miedo Porque esto es un poco raro, ¿eh? Y bueno, mis panas Eso fue todo Si les gustó el video Por favor dejen su like Y suscríbanse Porque eso me ayudaría muchísimo Ah sí Y también le mando un saludo A los dos miembros del canal Tobi0046 Y José Roberto Francisco Muchas gracias a los dos Ahora sí que sí Eso ha sido todo Nos vemos en la siguiente Y adiós Un saludo Un saludo Un saludo